Estoy aquí al lado de nuestro presidente Evo, que en estos 13 años, casi 14 años, hemos construido junto al pueblo boliviano una parte muy importante de su historia. Somos el gobierno que hemos nacionalizado los hidrocarburos para que Bolivia tenga soberanía, sus recursos naturales. Somos el gobierno a la cabeza del presidente Evo, que en todo este tiempo hemos convertido a 3 millones de bolivianos, al 30% los bolivianos los hemos sacado de la extrema pobreza para convertirla en clase media. Somos el gobierno que no se ha hincado ante los extranjeros para pagar salarios, que le ha devuelto la dignidad de que vivimos de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Hemos entregado más de 200 mil viviendas gratuitas a las familias más humildes, a las mamás solteras, a las mamás abandonadas, a las familias con discapacidad. Hemos integrado nuestra patria, de oriente a occidente, de norte a sur. Nuestro presidente toma la decisión que ha informado ahora, y yo también, yo soy su vicepresidente. Le he sido leal, y me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Y le seré siempre leal, estaré siempre a su lado, acompañándolo en las buenas y en las malas. Somos gente trabajadora, somos gente que ha dedicado su vida entera para favorecer a los más humildes. Gente que hemos dedicado nuestro pensamiento, nuestra acción, para proteger a la gente más necesitada, a los desamparados, a la gente sencilla. Ese es nuestro compromiso, y nunca vamos a renunciar a ello. Nunca vamos a renunciar. Y por eso no queremos que estos grupos violentos quieran, a nombre de reivindicaciones, ensangrentar más al pueblo.